Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mil raíces se secan Abandonada así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te caiga a mí En esta casa en la oscuridad Baila nieve y será más triste el invierno al llegar Navidad Y me falta el sábado mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti Quisiera así decirte que tú me faltas a morir El dolor es fuerte ¿Dónde estás aquí? En ausencia de ti Yo no voy a saber vivir Porque de ti cuando te vuelvo a necesitar y tu voz volverá a sonar Quiero los ojos de aquí En mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos Aunque en el ojo solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Y te falta el sábado mío 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 Como cuando busco a Dios en el vacío Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque tú me faltas a morir Y te falta el sábado mío Tanto, 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 que quisiera irme contigo En ausencia de ti Yo no voy a vivir Y desde que no estás aquí No quiero ni poder vivir No quiero ni poder vivir Y vivo en ausencia En ausencia de ti No quiero ni poder vivir